Para cantar el corrido Voy a quitarme el sombrero Para el compa Jesús Chávez Un amigo muy sincero Oriundo de Guanajuato Le cantó con mucho esmero Hace apenas unos años Se cruzó por el desierto Con rumbo a Estados Unidos Para ayudar a sus viejos Y al recordar sus hermanos Le da mucho sentimiento Hoy radica allá en Greenfield De los Estados Unidos Trabajó un tiempo en el campo Pero otro fue su destino Hoy está en la construcción Donde la sobresalido No le gustan los problemas Pero tampoco es dejado La humildad lleva en la sangre Que sus padres le enseñaron Que cuando un hombre sencillo Siempre será respetado Así que jamás es un rancho Lo dice con mucho orgullo No le gusta portar armas Dice que eso no es su estilo Para ser hombre en la vida No hay que andar de presumido Ya me despido mi gente Y aquí les dejo su historia De un joven guanajuatense Grabe el seno en la memoria Jesús Chávez es un hombre Que ahora quedará en la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!